¿Cómo le va? Bienvenido a esta edición, emisión de Veracruz 2024. Iniciamos diciembre, arrancamos el último mes de un año, de un año que espero haya sido extraordinario para usted. Y si no, bueno, que este mes lo sea. Echele ganas. Vámonos. Parto con ustedes la nota que Elizabeth Hernández preparó para la Organización Nacional Anticorrupción, la ONEA, un hecho que se suma a muchos que han puesto a nuestro país en los ojos de todo el mundo. Eso no es ni siquiera lo más importante, pero es otro preocupante episodio que resalta la creciente vulnerabilidad de los periodistas en México. Cuatro reporteros fueron víctimas de un ataque armado, mientras regresaban de cubrir un asesinato en Chilpancingo, allá en Guerrero, un incidente violento que dejó a dos reporteros gravemente heridos, mientras que uno más ya fue dado de alta. Del ataque, las autoridades todavía no han proporcionado información precisa, precisa sobre el móvil. Los testigos presenciales relataron que hombres armados se acercaron al vehículo que transportaban los reporteros y abrieron fuego de manera indiscriminada. Apenas unos días antes, tres reporteros más fueron secuestrados en el municipio de Taxco, en Guerrero también. Y este estado ha sido catalogado como uno de los más peligrosos para la prensa durante el presente año. La agresión, según consigna artículo 19, fue contra Óscar Guerrero, un fotoperiodista de primer plano, Víctor Mateo, reportero de Ahora Guerrero, Jesús de la Cruz, reportero de El Jaguar y otro comunicador de quien se reservó su identidad por cuestiones de seguridad. Un ataque armado contra los reporteros que tuvo lugar frente a una instalación militar. Bueno, pues ante esto, organizaciones de derechos humanos y grupos de periodistas han expresado, por supuesto, su condena ante este acto violento, exigiendo a las autoridades una pronta y exhaustiva investigación para identificar a los responsables para llevarlos ante la justicia, pero además instan a implementar medidas efectivas para salvaguardar la integridad de los profesionales de la prensa en Guerrero y en todo México. Por unanimidad, los diputados federales aprobaron la reforma que tipifica como delito a la violencia vicaria. Esta violencia vicaria consiste en la sustracción, agresión o amenazas contra los hijos para causar daño a las madres. El Pleno aprobó definir como violencia contra las mujeres que el agresor controle el ingreso y gasto familiar e incluso que de manera injustificada se desentienda de sus obligaciones económicas. Colabore a realizar las labores domésticas o del cuidado de sus dependientes. Un dictamen que prevé que la violencia vicaria incluya amenazar con causar daño o con ocultar, retener o sustraer a los hijos, utilizarlos para obtener información de la madre, promover, incitar o fomentar actos de violencia física o bien psicológica para descalificar a la figura materna, también ocultar, retener o sustraer a los hijos, presentar acciones legales basadas en hechos falsos o inexistentes contra las mujeres para obtener la guardia y custodias, condicionar el pago de la pensión alimentaria o cualquier otra conducta que lesione o dañe la libertad, integridad o libertad de las mujeres. Se espera que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales definan la violencia familiar o vicaria como causales de divorcio, pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guardia y custodia de menores. Como ya les habíamos informado, este viernes inician los trabajos de desmantelamiento, demolición y nivelación de la superficie de rodamiento de la Plaza de Cobro Fortín, en la autopista Córdoba-Borizaba. Son trabajos que serán durante el día y la noche, que necesariamente van a complicar la circulación vehicular. Habrá cortes intermitentes para el tráfico y el problema que causará esta actividad necesaria, por supuesto, se suma a los que ya causa el mantenimiento que están realizando al puente de Metlac, que lleva meses y seguirá todavía por unos cuantos meses más. Bueno, en el caso de la demolición y demás trabajos en la caseta de cobro, esperan terminar a mediados de febrero. Así que, pues les sugerimos conducir con precaución, ser tolerantes, pacientes y seguir exigiendo que esté presente en el lugar la Guardia Nacional, porque se han dado reportes de asaltos a mano armada a los conductores y viajeros, se han subido a autobuses de pasajeros a asaltarlos, mientras estos vehículos están por horas esperando a que se pueda transitar. Y en plena efervescencia política, en Nuevo León, un numeroso grupo de personas irrumpieron en el pleno del Congreso Estatal al grito de «Vendidos!» y «Fuera PRIAN!» a favor de un movimiento ciudadano. Antes, la Fuerza Civil trató de impedir el paso a Palacio de Gobierno al personal del Congreso que intentaba notificar la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino. Y es ahí, como usted está enterado. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó licencia para registrarse y contender por la candidatura a la presidencia de la República por su partido, por el movimiento ciudadano. Su permiso, su licencia, decía él, estaba condicionado a que se nombrara gobernador interino a su secretario de Gobierno, a Javier Navarro, cosa que los diputados no estuvieron de acuerdo y nombraron a Luis Enrique Orozco. Samuel García acusó a Alito Moreno y a Marco Cortés, líderes del PRI y del PAN, de presionar a sus diputados para no negociar la designación del gobernador interino. Incluso el presidente López Obrador se metió al tema diciendo que hay mucho enojo del conservadurismo contra Samuel García porque piensan que es una candidatura atractiva para clases medias. Defiende, pues, al candidato del movimiento ciudadano, al candidato opositor a Morena. Pero bueno, ante este asunto, el precandidato del que hablamos dejó la precampaña para regresar, a ejercer la gubernatura. Pero hoy viernes volverá a separarse del cargo para seguir la precampanlla presidencial y dejará, dice, como interino a Javier Navarro. Faltan capítulos de esta telenovela todavía y estaremos pendientes a compartirlos con ustedes. Ya lo habíamos comentado aquí y en Veracruz 2024, por lo que no es sorpresa el anuncio de que el Partido Fuerza por México irá solo en las elecciones locales y va a postular candidatos a la gobernatura del Estado y a las 30 diputaciones locales. Esto lo aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal de este Instituto Político, Eduardo Alejandro Vega Yunes. El dirigente partidista expresó que la decisión fue tomada por unanimidad en Asamblea de Delegados. Son, de acuerdo con Tato Vega, 145 comités municipales, 28 comités distritales de su partido los que respaldan esta decisión. Y ahora que sabemos que habrá otro contendiente para Rocío Nala y para Pepe Yunes con la bandera de Fuerza por México, pues esperaremos a ver si el abanderado de ese partido será el empresario Jesús Vázquez González, como aquí también le anunciamos hace semanas cuando conversamos con él en una entrevista que, por ciento, todavía puede usted ver en nuestro canal digital, en Escopeo Digital, en YouTube. Y mientras otros todavía no saben si irán en coalición, si en alianza o solos a las elecciones, el ganador de la encuesta interna de Morena para la precandidatura al Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ya se registró como precandidato único a la primera fórmula del Senado. Por Morena, por supuesto. Al quedar registrado como precandidato al Senado, Manuel Huerta insistió en que su objetivo no es solo ganar, sino alcanzar el Plan C, que representa obtener la mayoría en las cámaras federal y estatales, para obtener las transformaciones legislativas que requiere el país. Entre otras cosas, buscaría como senador reducir el costo de las elecciones con una reforma electoral que aminore el número de diputados, de senadores, que sobre todo destinen menos dinero a los partidos políticos. También buscarían que sean todas las elecciones al mismo tiempo en todo el país para reducir los costos. Esto eliminaría además los Ople de los Estados, pues el INE sería suficiente y se ahorrarían miles de millones de pesos, para destinarlos, entre otros programas, a la beca universal para todos los estudiantes, y acabar con esto de una vez por todas con la deserción escolar, con el analfabetismo y la desigualdad social. Una reforma que impulsaría de llegar al Senado sería la reforma al Poder Judicial, que implica que el pueblo tenga la facilidad y oportunidad de elegir a los jueces y magistrados con su voto y opinión directa. Xochitl Gález, la precandidata del Frente Amplio por México, habló en Nuevo León sobre el cambio climático. Explicó las evidencias en México, las consecuencias de seguir usando combustibles fósiles en México. Vamos a escucharla. Eso es la evidencia de que algo no está bien en el planeta, y nuestro país no ha hecho la tarea. Es el único país de todos los miembros de la OCDE que no tiene un plan de transición climática. México llega con pésimas cuentas a la COP28, no ha cumplido en materia de energías renovables, no hay vuelta atrás, tenemos que dejar el uso de combustibles fósiles o no hay futuro para las próximas generaciones. La meta es parar 1.5 grados el calentamiento global y a este momento vamos 1.4 grados. Si no paramos ese calentamiento global, pues lo que vamos a seguir viendo es un desastre. ¿Hay solución? Sí hay solución. Hoy el campo consume 75% del agua. Por cada punto porcentual que le quitemos al campo, tecnificándolo, no quitárselo, metiendo tecnología al campo, son mil millones de metros cúbicos de agua para las ciudades. O sea, en lugar de seguir trayendo agua y agua, tecnifiquemos el campo y va a haber agua para el campo de Tamaulipas, va a haber agua para el campo de Chihuahua si invertimos en infraestructura hídrica. Galvez también se refirió a los hechos violentos en el Congreso de Nuevo León, lo que les acabo de platicar. ¿Qué opina de esa situación que se dio en el Congreso? Primero que es lamentable, que ya ha quedado claro, que son integrantes del Partido de Movimiento Ciudadano los que irrumpieron en el Congreso de manera violenta. Yo creo que tenemos que condenar la violencia, venga de donde venga, quien sea quien la provoque, eso para mí es lamentable. Uno, por otro lado, pues es grave que el gobernador no respete la Constitución. La Constitución es muy clara. Quien elige al gobernador sustituto interino es el Congreso. Y pues ahí no tiene mayoría. Si bien es cierto, a él lo eligieron los habitantes de Nuevo León para ser gobernador, hay diputados del PRI, hay diputados del PAN que fueron elegidos por los ciudadanos también para tomar esas decisiones. Entonces, pues a mí me parece que el gobernador pretende gobernar un país y ni siquiera puede gobernar su estado. Las declaraciones de la precandidata se dieron mientras recorría con productores de Nuevo León la presa Rodrigo Gómez, Las Bocas, en Santiago, Nuevo León. La presentación del documental sobre Claudia Sheinbaum se llevó a cabo en la Ciudad de México. Cientos de personas acompañaron a la precandidata y a su familia, a los dirigentes de Morena, a esa presentación. Un documento fílmico que muestra la vida, la trayectoria de la Coordinadora Nacional de Morena. La verdad, muy emotivo y nos muestra la trayectoria de Claudia Sheinbaum y nos muestra una mujer congruente con sus ideales que lucha desde joven en la universidad, desde antes de los 15 años, poniéndose al movimiento de Rosario Ibarra y nos muestra a la mujer, a la madre, a la abuela y es realmente muy emotivo. Es un recorrido. Creo que va a servir mucho para que la gente conozca de fondo a Claudia Sheinbaum y todavía confirme más la simpatía y el cariño que le tiene a la gente. ¿Crees que esto va a ayudar también a que la gente conecte con ella de forma más personal? Yo creo que sí. Yo creo que es una conexión que ella genera, hablando sinceramente sobre lo que ha sido su vida, la lucha, al lado también de López Obrador, los momentos más importantes que hemos tenido en la historia de nuestro país. Ahí ha estado Claudia. ¿Algún aspecto, alguna escena que tú destacarías? La del baile, que se pone feliz cuando le dan la noticia que va a ser abuelo. Ok, listo. Y, por supuesto, la que sale ahí recibiendo el resultado de la encuesta, porque además me tocó levantarla la mano. Mario, ya te comentó cuál fue el motivo de la reunión con la presidencia. No, hombre, pues si venimos a ver el documental. En conferencia de prensa, en otro lugar y momento, el dirigente nacional de Morena, convertido en vocero de la presidencia de la República, aseguró que en cinco años el gobierno de López Obrador ha dado excelentes resultados. Vamos a cumplir este viernes ya cinco años del gobierno de la transformación, del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó. Y destacó que en el ámbito económico, los números de la Cuarta Transformación son muy superiores a los de cualquiera de los gobiernos neoliberales anteriores. Dijo Mario Delgado que tenemos un peso muy fortalecido, cosa que no había ocurrido en por lo menos 50 años. No hemos tenido devaluaciones, no hemos tenido aumento de los impuestos como en cada sexenio. No hay ningún riesgo de las famosas crisis sexenales cada que venía un cambio de gobierno. Los mercados se ponían nerviosos. En cambio, el domingo vamos a estar a seis meses de la elección y tenemos cifras récord de inversión extranjera directa. Y seguimos creciendo por encima del 3%, dijo el líder morenista, quien explicó también que en lo que va del actual gobierno federal, los trabajadores recuperaron su poder adquisitivo gracias a los diversos aumentos que se han hecho al salario mínimo, mismo que perdió su valor en los 30 años de gobiernos neoliberales. Sigue el discurso. Sosechó por tierra esta gran mentira de que el salario no podía crecer más que la inflación. Y esto, dice Mario Delgado, porque provocaba una espiral de precios. Asegura que por el contrario ha tenido efectos muy positivos. Bueno, pues ese es el discurso del dirigente nacional de Morena. También en Morena, la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación y la próxima candidata a la gubernatura del estado de Veracruz, Rocío Nale, estuvo en Pueblo Viejo. Dijo que es el tiempo de las mujeres, por lo que una mujer va a gobernar a México, una mujer gobernará el estado de Veracruz y una mujer gobierna el municipio de Pueblo Viejo. Y anunció que de ganar la gubernatura del estado, presentará la propuesta de que se construya un tren que lleve de Tampico, Tamaulipas a Veracruz. Sería otro tren. Le explicó. Mientras tanto, en la acera de enfrente en Veracruz-Puerto, el precandidato del PRI para la gubernatura de Veracruz, José Francisco Yúnez Orrilla, aseguró que matemáticamente, con la suma de los votos de los tres partidos que conformarían el Frente Amplio, se podría ganar la gubernatura en 2024. El peroteño expone que las posibilidades de triunfo son amplias, y más cuando la actual administración estatal ha dejado a Veracruz al borde del colapso. Y lo explica así, mire. En las últimas tres elecciones, la suma aritmética de los votos que logra el PAN con el PRD y con el PRI están arriba de un millón doscientos mil votos. ¿Por qué si cada elección esos votos coinciden en estos partidos, hoy no tendrían que estar? Cuando hay un mal gobierno, cuando el presidente de la República no va en la alianza, y cuando además lo que está exigiendo el electorado son políticas arraigadas a Veracruz, con identidad de veracruzanos. Hay muchas condiciones de triunfo. En el 2024 seguramente va a ganar una nueva alternativa en el Estado, que le da respiro al desarrollo económico de Veracruz, que generará condiciones de igualdad en lo social, que normalizará lo democrático y lo político, y que abrirá las oportunidades para los jóvenes y para el sector productivo. Todo esto lo dice Pepe Yunes, quien además aclara que el problema no es que Rocío Nale no haya nacido en Veracruz, sino que no conoce las necesidades de sus regiones, puesto que cuando vivió aquí, solamente pudo aprender cómo es Coatzacoalcos. Dice Pepe que más que el origen de Rocío Nale, el desarraigo de ella al otro, lo otro, perdón, al final del día, será un tema que los veracruzanos tengan que determinar. Si quieren que alguien que no sea veracruzano los gobierne o no, es un tema que está en la cancha de los ciudadanos. Bueno, pues así es como Pepe Yunes está haciendo parte ya de su precampaña. Él ya no es diputado federal en funciones, pidió licencia al Congreso, ya está su suplente ocupando la curul y bueno, pues esto le permite más libertad. Esto no lo había dicho como diputado, ahora lo dice pues más en su perfil ya de precandidato del PRI por lo pronto y espera muy pronto de la alianza completa. Con esta me despido, arrancamos diciembre con estas notas. Le deseo que sea un mes estupendo, estupendo y que sea pues los preparativos de un mejor año todavía. Bueno, yo soy Luis Manuel Domínguez, me despido con efecto. Gracias. 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 Gracias.